Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido de acá en Chacalamos en un nuevo episodio de FaceNight Tratando de pasar la primera noche Que me parece que es una combinación de cosas que hay que hacer para que te duren Vamos a intentar gastar... Vamos a esperar que cargue Vamos a intentar gastar lo menos batería posible Ya que mejor es que nadaste No voy a hacer absolutamente nada por ahora Estoy como que leyendo unas guías y te dan consejos Voy a mutear esa llamada y vamos a esperar Vamos a esperar Entonces... Lo que te aconsejaban aquí era como que dieras cada... Ese porcentaje de la cámara Cada 5% de la cámara O sea, cada 5% que baje ver la cámara Y cuando llegué creo que al 80% Cada 2% de las luces Entonces voy a seguir los consejos que hay No sé, la verdad que si es un juego de combinación Me decepcionaría mucho porque la verdad que sería como que Seguir una combinación y ganar Y eso es como... Para mí no es la idea, la idea es como que... Que sea un reto Y... Sería un poquito mal Vamos a ver si es que supero la noche Aún siguen siendo la 1M No ha pasado nada Y tampoco se ha escuchado ningún paso ni nada Así que... No hay como que preocuparse la verdad Y escucho como música Sí, hay música Entonces... Voy a usar la cámara Sigue ahí Frey no se ha movido si se han dado cuenta Está... Estaba ahí Y vamos a esperar Aún siguen siendo la 1M No ha cambiado la hora Pero como todo esto funciona con batería la verdad Supongo que será mejor guardar la batería para Para la hora Más compleja que viene a ser En la madrugada O sea Tipo 3 de la mañana Una cosa así Entonces dicen Que supuestamente Ahora Después del 80% Deberías de Cada 2.000 Cada 2% O sea Ahí no se va a ver mi mano Pero cada 2% Revisar La luz La luz Apaga la luz Y la cámara Pero Veremos No voy a gastar luz Apagate Porcentaje más Apagate Apagate Sigue ahí No se ha movido Sigue ahí Son las 2 de la mañana Y vamos a revisar nuevamente La luz Y sigue ahí Entonces nuevamente Te toca revisar Ahí Siguen ahí Son las 3 de la mañana Yo me acuerdo que la primera noche que yo jugué Me salió acá Ya no está Freddy Si se dieron cuenta Entonces Un porcentaje más Aún no aparece nada No está Freddy Son las 3 de la mañana Yo llegué Lo máximo que llegué Fue a 65 A 5 de la mañana No hay nada No hay nada ¿Dónde es la cámara? Mira Dicen que no hay que mover la cámara Solamente hay que mirarla Nada más Supongo que será para que Freddy no se enoje O algo por el estilo No estoy seguro La verdad Yo no soy el experto Solo quiero Solo quiero Tratar de pasar la noche Nada Nada Y eso no creo que sea bueno Se me apareció O estoy haciendo algo mal O no tengo a Perry O no tengo a Perry Vea A las 4 de la mañana Tengo miedo Mucho miedo Cierra la puerta Y lo vemos allá Y lo vemos allá Pero allá está bien Luz Siga ahí Si se dan cuenta Ya no está Ya no está Cada 2% Faltaba un por ciento más El reviso No está No está Está ahí sentado 5 de la mañana Párate Luz Vamos Aquí Vamos Un por ciento más No está No está No está No está No estoy seguro No estoy seguro Sigue siendo las 3 de la mañana O sea Si se dan A las 5 de la mañana No No cambiaba nada Un por ciento Ya lo logre Lo logre Lo logre La segunda noche Supuestamente Viene a ser Cada 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 3% Revisar La La cámara Las luces La cámara Entonces Ahora Cuando falten 3% Más Reviso Todo nuevamente Te pareciera Que si son combinaciones Y la verdad Que eso Me decepciona Un poquito Este video va a ser un poco más largo de lo normal Porque estoy en la segunda noche Y no sé si el juego guarda o no guarda la verdad por noche Yo voy a A grabar nomás Y ver Y ver Que pasa Pareciera que si Son por porcentaje Me queda 89% De 90% A 98% A 97% Son 3% Entonces Reviso Cámara Ahora Debería ser A 90% A 83% Si no me equivoco Puede ser que pierda también No No lo sé Ahí está Freddy Son la 1 de la mañana Y falta todavía mucho Reviso Reviso Y ahora lo mismo A 86% O sea A 76% No sé con cuánta batería Vamos a quedar 76% Nada 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 Y ahora sigue ahí Son las 2 de la mañana Veamos Si pasamos esta noche Si la pasamos Es porque son combinaciones Porque este vendría a ser Como mi segundo episodio O tercero Segundo Por decirlo así Y no digamos Que tengo mucho conocimiento Solamente leí por ahí Sería un poquito Decepcionante Y Sería un poquito decepcionante Ahora lo mismo 66% Son 8 Son 8 Son 8 7 6 Si 6 Y supongo que todo esto lo hacen Porque claro Tenemos que ahorrar energía La mayor cantidad de energía posible Son las 3 de la mañana Y ya hemos avanzado Bastante la verdad No he sentido pasos No he sentido nada Simple y llanamente Así o sonido Sonido como el vento Ahora yo creo No hay nada Y son las 3 de la mañana Estamos siguiendo Los mismos esquemas Que nos han dicho Las guías Quise leer Porque dije A ver ¿Cuál es la ciencia de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando recién comencé Revisaba mucho rato Las cámaras No me acuerdo En el primer episodio Me asusté muchísimo Definitivamente Que todos van a querer Que salte Pero uno de ellos También quiere saber Por qué Cómo funciona Entonces No sé A qué hora Aparecerá No lo sé Pero probablemente Entre las 4 Y las 5 de la mañana Debe aparecer algo Como las horas más Más probable Que aparezca algo Son las 4 de la mañana Se bloqueó la puerta Se bloqueó la puerta Hijo de la puta madre Y las 3 de la mañana ¡Gracias!